Música Todo el mundo zapateando dice Música Esos mayordomos Alcen la mano para vernos Donde están Ya se me cansaron Música 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 El sabor es tuyo mami Música Música Y esta es la raza galoteadora Música 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 Ya se me cansaron Para toda mi gente bonita de San Jerónimo, Coatlán Para toda mi gente galoteadora Que tiene una bicicleta vieja en su casa dice Música 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 Y bailando la bicicleta Como se vuelve más de su vida Bésame, todo mundo es apaciano A ver si lo hay de goza Esa mujer La pura sabrosura ¡Galope! ¡Góselo, góselo, pañalo, pañalo, góselo, góselo, pañalo! ¡Jesús! ¡Dice! ¡Jesús! ¡Puenta, puenta, 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 puenta y puenta ¡Puenta! Para toda mi gente bonita De Santo Domingo De San Sebas ¡Jajaja! de Piedra Larga, de San Pablo, Cuatrán, de Honduras. Y para toda mi gente de San Jerónimo, sí señor. Así que le hacemos el llamado al presidente municipal, al señor Cricerio Pérez, por favor que pase aquí al frente para que va a ser parte de la entrega de los políticos. En el tercer lugar, Honduras. Segundo lugar, Milagóres. Y en el primer lugar, Amigos. También le hacemos la comunicación de Básqueros de Medina. Tercer lugar, Lomas de Zapata. En el cuarto lugar, es Lomas de Zapata. Tercer lugar, San Quero. Segundo lugar, San Jerónimo. En el primer lugar, River Park. Salimos a aquellas personas que están escuchando, o representantes, por favor que pasen al frente. De aquí donde están formados los señores que les van a hacer entrega a su transmisión. También en el básquetbol, veteranos. Tercer lugar, San Cebas. Segundo lugar, Nueva Generación. Primer lugar, Rojas. Así también, en el fútbol. En el cuarto lugar, Atlético de San Jerónimo. El tercer lugar, Mariano de San Jerónimo. El tercer lugar, Mariano de San Jerónimo. Perdón. El tercer lugar, lo entrega el señor presidente municipal. ok el primer lugar no entrega la definición a la de Hacienda que muy gol por ahora no pase a la definición sobre es que nos dieron otros nombres y a aquellas no se encuentran entonces señor presidente del club por favor ahí nos va a confundir van a ser entrega de los premios porque a punto de vista nomás tengo aquí me va a amanecer hablando y no vamos a bailar dale el primer lugar de entrega el señor de Hacienda de Hacienda Rigoberto Cosme sale Riverman el primer lugar sale mis amigos vamos a ahí están los señores veteranos aquellos que nos regalaron sus huellas jugadas hicieron historia un día y siguen haciendo en el tercer lugar en el tercer lugar lo obtuvo San Sebas estos señores ahí están el primer lugar el primerísimo lugar lo obtuvo Rockers de San Jerónimo y ahí están los señores es el premio que entrega el señor Roberto López en representación de bien del señor comisariado primer lugar se lo lleva Rockers de veteranos vamos con el fútbol en el cuarto lugar Atléticos de San Jerónimo lo entrega quien entrega la premiación lo entrega el señor Leucadio y lo obtuvo Atléticos de San Jerónimo en el tercer lugar son cuatro mil pesotes pero no tiene nombre el equipo los sin nombre Puercos bueno Puercos dale porque aquí no lleva y lo entrega Alain el presidente del club en el segundo lugar Juventus o jóvenes Juventus es el segundo lugar lo entrega la regidora de Hacienda en el primerísimo lugar se lo lleva Coatlanes y lo entrega el señor regidor de obras vámonos recio que viene el número bueno ya estamos por acabar no se les esperen échense otra chelita y en el básquetbol varonil estos muchachos que con mucho esfuerzo se vinieron desde lejanos pueblos pero sí la armaron sale pues en el en el quinto lugar está el regalo ha venido perdón por ahí le van a entregar la muchachita cuarto lugar en el cuarto lugar lo obtuvo San Francisco y lo entrega en el cuarto lugar San Sebas y lo entrega la señora de Hacienda la regidora de Hacienda en el segundo lugar lo obtuvo Marvel y lo entrega el suplente del presidente municipal primerísimo lugar San Antonio los cuatlanes San Antonio eran 10.500 en la convocatoria el día de ayer el señor Felipe Agudo Jiménez donó 1.500 para que se completara la cantidad de 12.000 así que este señor se puso a manos ahí con 1.500 el mejor canastero que pase por favor el número 11 del equipo de Marvel una charola cortesía el señor Fernando Morales el día de ayer también se comprometió y ahorita ya está cumpliendo ahí está la charolita de chelas a ver por ahí los chamaquitos que jugaron los chamaquitos premio de reconocimiento ahí vienen los chiquitines que se enfrentaron con grandes equipos que ya se dieron ya se quitaron el miedo ahí están su madrina les va a entregar un premio de reconocimiento sáquense los tenis creo que un par para cada quien vale entonces seguimos quienes están pendientes a la I ahí están los premios para los ganadores del basquetbol ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Una sabrosura! ¡Ajajajai! 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 Con la pata pelada Las muchachas de San Chobo la bailan con la pata pelada Ya se me enfriaron, ya se me enfriaron Las muchachas de San Chobo la bailan con la mano de la Y las muchachas que jugaron el voleibol la bailan Las muchachas de San Chobo la bailan con la pata pelada Se me enfriaron un poquito con esos programas del basquetbol Perdieron el ritmo Pero muchachos y muchachas Cuando se regresen a su pueblo Tengan mucho cuidado porque por ahí anda un loco Y esta melodía se llama El loco ¡Ajá! 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 Tienes cuidado muchachas Tienes que seguiré loco Ay, 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 zapatele, zapatele Por favor, por favor Y esta es la pura sabrosura De la lupa Uy, allá para las señoras Del programa setenta y más Y ese muchacho del chongo La baila ¡Sombrosito! Y arriba en Santa María Cuatlán, sí señor ¡Sombrosito! Y se va al salón ¡Sombrosito! 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 ¡Sombrosito!